Felicia Por tenerme aquí Por la vida que me da De gracia tu Dios De gracia tu Dios Por tenerme aquí Por la vida que me da De gracia tu Dios De gracia tu Dios Quiero a Jesús Mientras que la que me da De gracia tu Dios 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 Por la vida que me da De gracia tu Dios 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 Por tenerme aquí Por la vida que me da Te daré la canción Hágatela pues A mi vida soy yo Quiero darme tú Mientras vida hay que verás Pagarte la puedo A mi vida soy yo Y adorame tú Mientras vida hay que verás 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 Mientras vida hay que verás